Nosotros lleguemos a la presidencia de la república e investiguemos los casos de los petroaudios que está ahí también encarpetado, los documentos del Ministerio de Salud que hasta ahora no aparecen, los hicieron creo, los reciclaron y no se sabe quién los hizo, no se sabe quién los perdió. Los casos de patrulleros donde ha habido coima, donde ha habido corrupción, los casos del narcotráfico en el BRAE, cómo ha estado pasando el querosén estando la ministra del Interior ahí, el ministro de la Producción, cómo no se ha controlado esto. Todos estos casos de corrupción los vamos a investigar, por cierto. Por eso, Augusto Alan García tiene razón en tenerme miedo, tiene razón en patalear delante de la banca internacional, delante de su pata Romero y decirle, yo voy a evitar, en otras palabras, que hoy antes entra la presidencia del Perú. Haga todo el intento, porque ya lo está empezando, ya esta es campaña, que nosotros sabremos defendernos, por lo menos no somos cobardes. Nos quedamos acá, yo me he quedado acá y he afrontado todos los procesos y estoy saliendo de todos ellos limpio, como siempre.